Hola bisukis y bienvenidas un día más a este vuestro canal Hoy estoy aquí de nuevo porque el domingo pasado falté por aquí pero es que lo conté por Instagram así que si no me seguís por Instagram no te vas a enterar de muchas cosas te lo dejo por aquí por si me quieres seguir y básicamente os conté que el vídeo de este domingo pasado era el de preguntas incómodas y cuando estaba editando es como que no me sentía yo y no me sentía cómoda entonces al final he decidido pues este vídeo no subirlo y por eso estoy aquí con un vídeo que os gusta un montón que es un haul y nada os pregunté también por Instagram si queríais que os enseñara algunas cosas que hubiera cogido aunque fuera de últimas últimas rebajas por si vosotros lo encontrabais y yo dije bueno a lo mejor era un poco absurdo porque me ibas a poder encontrarlo aunque otras cosas que os voy a enseñar sí pero aún así me habéis pedido que por favor lo enseñe así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo voy a empezar por Oishop porque bueno he vuelto a la carga con el deporte y me ha apetecido pues comprarme ropita nueva lo primero que os enseño es este top de aquí de Oishop que bueno os explico rápidamente que estas cosas que os voy a enseñar las compré a través de la plataforma de Letyshop que si no la conocéis os va a encantar de verdad yo he flipado bueno el Letyshop es simplemente una plataforma en la que tenéis que meteros en el ordenador que lo es una cuenta súper rápido y tenéis que poneros la extensión en vuestro ordenador os lo enseño por aquí porque es mucho más fácil como podéis ver aquí podéis ver un listado de algunas de las tiendas de las que contáis con Letyshop por ejemplo aquí veis Bershka, eDreams, el Corte Inglés, hay un montonazo de tiendas lo único es que tenéis que aseguraros de que tenéis la extensión que además cuando entráis en la plataforma lo primero que sale es para instalar la extensión en vuestro navegador y ahí os saldrían todos los cashbacks que vais recibiendo de vuestras compras y en la parte de tiendas tendríais el porcentaje de las tiendas donde os salís a gastar vosotros el dinero cuánto os llevaríais os voy a enseñar como lo hago yo, mirad aquí tenéis el total de todas las tiendas que tiene Letyshops y podéis buscar la que queráis, por ejemplo ASOS, entráis y directamente desde Letyshops os dirigís a la tienda de ASOS así de fácil y entráis a la página principal como se abrió como página de Reino Unido lo que hice fue cambiarlo a España para que los precios y demás fueran en euros y fuera muchísimo más fácil a partir de aquí ya podéis buscar como queráis, yo por ejemplo tengo algunas cosas en mis favoritos y este vestido rojo de flores me encanta y lo necesito en mi vida así que es tan fácil como seleccionar el vestido, la talla, añadirlo a vuestra bolsa una vez ahí es como cualquier otra tienda, simplemente pues pagáis y el porcentaje de esa compra se os añadirá a vuestro perfil de Letyshops para retirar los fondos es súper fácil, yo aquí no tenía mucho acumulado entonces no merece mucho la pena pero podéis seleccionar o Paypal o un banco, una cuenta bancaria, yo elejo siempre Paypal y ahí pongo mis datos y recibo el dinero directamente en mi cuenta bancaria y bueno, lo que compré a través de ASOS en Oisho fue este top de aquí que ya no sé si lo vais a entender todo igual pero bueno, van cambiando, ASOS tiene muchísima más ropa de la que os podéis imaginar y me pareció muy cómodo porque tiene aquí como el rellenito pero no lleva ganos ni nada y es así, muy cómodito y lo cogí porque vi estas mallas a un precio súper bueno, aunque no son muy largas aunque luego se estiran y se quedan bastante largas esto lo cogí en talla S y esto en talla M y me encantan, o sea, son súper cómodas sí que es verdad que tenéis que poneros algo tipo tanga o algo así porque si no se marca absolutamente todo pero son muy guays, yo hoy me las voy a poner para ir al gimnasio que tengo que ir al gimnasio ahora también compré esta sudadera de aquí que me encanta es una sudadera también de Oisho como de terciopelo negro y no me la pongo solo para hacer deporte o sea, me la pongo también para ir a la calle porque me parece súper 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 bonita mirad, está súper chula, con una cremallita aquí para cualquier look que llevéis así básico o si queréis ponerlo para ir al gimnasio que también es para lo que está pensado en Oisho también compré esta camiseta de aquí que, bueno, esto es un básico en la mayoría de cualquiera tenéis que comprarlo si o si o si no lo tenéis es una camiseta de encaje como lencera y yo muchas veces en vez de comprarlo en Zara y demás que al final es más caro porque te lo venden como camiseta yo me compro el pijama y es prácticamente lo mismo la tela no es igual pero yo es que me encanta para ponérmela en veranito con un jean o para lo que estoy utilizando ahora que es para ponerlo debajo de muchas prendas que se transparentan o que son de escote de pico o lo que sea, queda muchísimo más bonito y vas más cómoda yo por lo menos me siento así y lo cogí en talla S y ya os digo o sea, yo lo compro de pijama, me sale mucho más barato y es igual, lo mismo, además las pijamas son regulables así que por esa parte genial también compré un pantalón, que me preguntáis muchísimo por él de estos es como efecto piel pero es que está justo lavando y no me ha dado tiempo a sacarlo lo cogí en Bershka, si no me equivoco también tengo otro de Stradivarius pero este es de Bershka porque ese lo compré a través de Letyshop que Letyshop también está unido a Bershka con lo cual os podéis comprar cosas de Letyshop a través de Letyshop y os devuelve un porcentaje de vuestra compra seguimos con Mango y mirad que peto más mono cogí por Mango esto es lo que os digo, que por ejemplo esto lo cogí hace cosa de una semana o así pero fui a tienda y lo encontré por 9 euros pero ya no sé si esto lo siguen teniendo pero bueno, aún así os lo enseño por si os apetece ir a buscarlo os dejaré referencias para que podáis buscarlo más fácilmente y me encanta, o sea, mirad que guay, mola un montón y es que me costó 10 euros también cogí este vestidito de aquí de punto el típico vestidito súper apretado que yo nunca he tenido pero me pareció muy mono, costaba también 9 euros o una cosa así o 7 euros y me pareció muy mono para por ejemplo con bambas con unas medias negras o no sé, algo así más informal y tiene así el escote como, no es de pico pero tampoco es redondo, es una cosa ahí rara me pareció cómodo y muy chulo para cualquier día así que no quieres arreglarte mucho pero quieres ir cómoda pero eso sí, es ajustadito, o sea, se marca toda la cintura en mango también cogí esto de aquí que bueno, esta camisa está súper arrugada porque es que se arruga con mirarla pero bueno, es una camisa así como de efecto seda pero no es seda, obviamente, es raso y tiene el cuello este que me encanta o sea, me encanta este cuello que se ata aquí a la garganta bueno, en el cuello y se hace un ladito por detrás queda súper bonita y me la he puesto para un montón de eventos cumpleaños, con falda, con vaqueros me parece ideal y creo que la tenían también en un mostaza ya os digo, como esto lo compré de última hora os voy a dejar las referencias para que así lo podáis buscar en las tiendas que vosotros queráis este pantalón sí que lo vais a encontrar seguro, seguro, también es de mango y es un pantalón de tiro alto pero recto, ¿sabéis? recto, recto me parece súper guay tiene así unos botoncitos por aquí no es blanco, blanco porque es que no quiero nada blanco, blanco en pantalones porque es que soy un desastre y lo ensucio en seguida entonces preferí como un cremita así me parece muy mono porque no te lo puedes poner ahora como te lo puedes poner luego más adelante en primavera y quería ya pantalones tipo así rectos que fueran de tiro alto no súper alto tampoco pero altitos y me parece que estos son ideales no sé si me costaron 30 o 25 es que no lo recuerdo pero me gustaron muchísimo y por eso los cogí hablando de pantalones rectos me cogí también estos de aquí que son bastante más altos y un poquito más grandes de pata pero también son rectos estos los compré a través de Amazon porque Amazon tiene un montón de tiendas diferentes y esta marca es Select es un poquito cara pero los pantalones yo quería unos pantalones de Select porque se los vi a a Leoni no sé no sé cómo se llama la chica es una influencer que es alemana y bueno me encanta ella súper mona y se los vi puestos y le quedaban y tibinos también les digo que ella está así con un fitillito y entonces cuando bueno pero no me quedaba igual pero aún así quedan muy monos no hay que ser tampoco fitillito pero bueno que quedaban súper bien y me gustaron muchísimo así que es verdad que eso que son caros no son tanto como los Levi's pero aún así son pantalones caros no sé si fueron 80 o una cosa así y me apetecía pues algo diferente ya estaba cansada de los fitillo que aún me sigo poniendo y me seguiré poniendo pero como que esto es muchísimo más cómodo y queda muy bonito quiero conseguir unos como estos pero en un tono como vaquero clarito desgastado vez ahora os voy a enseñar esta camiseta de aquí bueno esta camiseta que no puede ser más ideal porque es ideal mirad que mona con los volantitos por aquí esta por ejemplo os la enseñé por Instagram porque la encontré de milagro en una tienda de Alicante en Zara y os puse la referencia y me dijiste voy a ir corriendo a mi ciudad a Zara a ver si la encuentro y me mandasteis fotos un montón que la habéis encontrado así pues porque es que está agotadísima es de rebajas así que ya no creo que quede nada os dejaré también el enlace bueno el enlace la referencia por si os apetece buscarlo y a ver si la encontráis y tiene las manguitas así abullonadas igualmente van a sacar un montón de camisas tipo esta esta temporada así que no os preocupéis porque además este tipo de vídeos yo creo que puede servir muchísimo de inspiración porque muchas veces yo veo este tipo de vídeos y digo exactamente eso no me gusta pero así sí entonces bueno yo lo que quiero es inspiraros un poquito para que veáis cositas que me preguntáis siempre la lía qué tipo de prendas sueles comprar pues cosas básicas realmente también de Zara compré esta camisa es una camisa básica o sea la básica de Zara del bolsillito y me parece que queda muy buena así yo me la pongo para todo o sea para faltas para pantalones para tengo prisa no sé qué ponerme me pongo la camisa y una chaqueta vaquera o la gabardina y queda súper bonito tiene los puños normales esta creo que costó 19,95 si no me equivoco y no se transparenta que es lo que más me gusta o sea si te pones un sujetador negro pues sí pero que no es una camiseta que se transparente todo ¿sabéis? y no tiene botones hasta arriba menos botones hasta aquí con lo cual pues lleváis escote de pico siempre y queda muy bueno y el bolsillito hace que quede no sé más informal no sé me gusta mucho es así larguita pero no ostras súper súper larga porque cuando son muy largas tampoco me gustan otra cosa que os quiero enseñar es esta sudadera de aquí que ya me habéis visto una muy parecida y me preguntáis siempre ¿vale? ¿dónde conseguís las sudaderas tan diferentes? pues las consigo en Zara niños mirad que mona es una sudadera azul marino con este lleva albaberito este y es muy bonita y también tengo otra parecida que tiene como unos volantitos por aquí y me preguntáis también muchísimo porque también la habían sacado en blanco y demás y yo lo compré en Zara Niños en talla 13-14 que a mí me está perfecta antes había más tallas en Zara Niños ahora ya no yo tengo niños en el cole de prácticas que van vestidos igual que yo y siempre me dicen pero hey yo lo he maquillado la verdad es que hay un montón de cosas en Zara en Máximo en H&M cosas de niños que os pueden venir y la verdad es que os dan muy de precio así que bueno pues para vuestras preguntas esto es ahí y quiero pasar a enseñaros dos bolsos este primero que es mi nuevo bolso de la universidad es un bolso de Lacoste es negro pero como efecto es como más duro que el otro que tenía el otro que tenía era de Longshark y es como una tela que al final me costó lo mío el bolsito y se estropeaba súper rápido o sea porque es que yo soy un desastre y que lo llevo lo pongo en el suelo blablabla entonces quería algo un poquito más rígido y este es muchísimo más rígido es muy sencillo es negro normal corriente tiene aquí el el como digo el Lacoste y por dentro también es muy sencillo tiene aquí como una especie de cinta con el nombre de Lacoste cosido un bolsillito y nada ahora mismo está lleno de las cosas de la uni bueno también llevo el babi también de Lacoste tengo que enseñaros esta sudadera por la cual me he preguntado un montón pues es de Lacoste es una sudadera básica lo único que lleva el cocodrilo ahí si lo veis muy sutil porque me gusta mucho que se vea la marca pero me encanta pues me lo pongo en camisas me lo pongo solo me lo pongo no sé no lo habéis visto por Instagram muchas veces y me parece muy cómodo y también de este de Ivarious os tengo que enseñar este pedazo de jersey que es buenísimo me encanta es básico muy normal está en muchísimos colores pero mirad que mono es un jersey negro de cuello también de este subidito que es que me encanta este tipo de cuello me gusta el cuello subido pero no el cuello vuelto ¿sabéis? que también me gusta pero me gusta mucho más este y este es un jersey incierto negro que me lo compré cuando fui con unos amigos a Málaga y me gustó mucho porque es así básico pero no es el típico porque está aquí abierto tiene una raja no sé si lo puede apreciar si no han puesto lo veréis muchísimo mejor es de temporada creo que me costó 25 está un poquito caro pero me encanta o sea es un gusto por el suelo que me encanta me lo pongo con faldas porque como es así larguito queda muy mono con pantalones básico normal y me encanta me gusta muchísimo y por último os voy a enseñar este bolso que me habéis preguntado o sea no sabéis este bolso no me lo quito ni para atrás y me preguntáis muchísimos de dónde es bueno este le he puesto este lacito porque el otro día vestía de rosita y le puse este lacito bueno este lacito este pañuelo de Tulegur pero el bolso como tal es de la marca YouPay es súper rara la marca pero tiene bolsos preciosos y me habéis preguntado cómo lo he comprado pues lo compré online y me llegó perfecto son bolsos veganos son bolsos que están muy bien de precio pero cuestan 50 o 49 euros una cosa así yo este lo cogí con la correa corta pero tenéis también con correa larga y en muchos más colores y se abre donde le hace el botón y nada muy sencillito yo lo uso para todo ah y también me compré otro bolso de ese estilo porque me gustó mucho pero no es lo mismo lo compré en Amazon como en un color marrón burdeos pero este por ejemplo tiene una correa fina y me gusta más la correa gorda es muy larga muy larga y la quiero acortar o sea quiero quiero pegarle un parientajo y ya está y ponerlo igual que este que es así cortito y me parece muy mono pero ya os digo no es el mismo o sea no tiene nada que ver también me pareció diferente este me costó 19 o algo así no me acuerdo 15 euros y el otro sí que era un poquito más caro pero eso sí marrón y nada pues ya está aquí está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado estas han sido de mis últimas compras he pensado hacer un vídeo de haul cada mes porque me lo pedís muchísimo y yo compro mucha ropa pero no sé por qué la he dejado de enseñar por aquí así que nada lo vais a tener aquí todos los meses voy a intentar que tengáis por lo menos un haul y nada espero que os haya gustado un montón el vídeo y si es así darle manita arriba y dejarme en comentarios lo que pensáis os mando un beso gigante, gigante, gigante os recuerdo que tengo unas redes sociales por las cuales me podéis seguir y os dejo abajo el enlace a Letyshow para que veáis un poco cómo funciona si os apetece y si no pues nada y nada os mando un beso muy grande y nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!